Por el ojo de la cerradura Te estoy mirando, te estoy mirando Hace rato que te estoy mirando Mira que bien te ves mami voy guarachando Te estoy mirando, te estoy mirando Que con la bulla que tu traes caballero Mira a mi me estas mandando Te estoy mirando, te estoy mirando Pero que rica tu te ves a través de lo que yo mira Te estoy mirando, te estoy mirando 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 Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver Caballero lo que aquí ya esta pasando Te estoy mirando, te estoy mirando Ven que me trae como loco Mira mami yo te sigo guarachando Te estoy mirando, te estoy mirando Te estoy mirando Que rico rico es la paz guaracha Caballero lo que yo voy guarachando Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy mirando Gracias por ver el video.